¿Qué pasa con la presión atmosférica? ¿Cuáles son las recomendaciones para estos cambios de clima? Mira, normalmente la recomendación que hacemos es que la gente que padece una enfermedad se atienda a tiempo correctamente, que si el médico le indica que lleve un tratamiento, lo lleve correctamente, que tome el medicamento a las horas, que tome alimentos antes de su medicamento, ¿para qué? Para que esto no se llegue a complicar y lamentablemente desencadene un fallecimiento. Hemos visto que muchos de los casos son personas, pues, aparentemente jóvenes. Sí, sí, este, bueno, no se descarta, ¿verdad?, que tengan alguna enfermedad y que, bueno, no lleven un tratamiento correctamente, como lo dice el médico, o lamentablemente sea por un infarto. Estos procesos fueron, en su mayoría, en la vía pública, ¿no? Sí, sí, más que nada, bueno, pues, digo, comento, en ocasiones no llevan el tratamiento como este. Aparte, están haciendo algún ejercicio o andan haciendo cosas cotidianas, trabajo, cosas de su vida normal, y, bueno, la presión muy elevada, más el calor, que está muy fuerte, y sin tratamiento correcto, bueno, es donde sea, de esa cadena.